entonces en este ejemplo vamos a agregar una columna vamos a actualizar nuestra base de datos para agregar una columna que se llama gender para indicar el género de los actores cuando hago este comando en realidad lo que hago es actualizar simplemente el primer documento que encuentro el update actualiza el primer documento que encuentra este primer parámetro que está aquí es para filtrar los documentos, entonces aquí los corchetes están vacíos porque simplemente no quiero filtrar los documentos quiero recuperar toda la lista de documentos y este set aquí va a tomar el primer documento y agregar una columna con este valor entonces el primer documento que encontro era Whitney si quiero actualizar todos los documentos, puedo agregar un parámetro al update para indicar que es un update múltiple entonces con con multi dos puntos y el find entonces pusimos esta columna para todos los actores si quiero hacer la actualización para un subconjunto de documentos puedo utilizar el primer parámetro aquí para filtrar según algún criterio o un conjunto de criterio bueno aquí puse simplemente un ejemplo para ilustrar que también podemos agregar atributos de tipo listas simplemente para ver un ejemplo entonces aquí voy a hacer el update simplemente con el primer documento entonces voy a actualizar el primer documento que corresponde a este criterio entonces vamos a encontrar una demand y vamos a agregarle una lista que se llama tab y aquí el ejemplo simplemente para ilustrar que puedo también actualizar la lista la lista se encuentra dentro del documento pero puedo con el verbo push agregar una lista perdón un elemento en esta lista o sea agregué un nuevo elemento y este nuevo elemento en realidad es otra lista entonces no inserte simplemente una cadena de carácter inserte una lista que contiene una cadena de carácter entonces hay que cuidar con este este formato quizás porque podemos fácilmente confundirnos con la la lista la lista de los objetos añadidos dentro de otro objeto entonces hay que es un poco lo complejo con este formato hay que estar atento a los a la síntesis algo importante una idea importante es que en MongoDB no hay mecanismos de join nativos como en MayaDB como en los sistemas relacional pues hay una idea fuerte de los sistemas relacional es dividir los datos dividir para normalizar para normalizar y manejar mejor los datos en las bases relacional tenemos distintas tablas y luego cuando queremos consultar los datos podemos utilizar los join para agrupar los datos de varias tablas aquí en MongoDB la filosofía es distinta la filosofía es si necesitan datos que van a consultar al mismo tiempo mejor dejar todos los datos en el mismo documento si luego el caso de uso es por ejemplo saber en qué películas actuó tal actores no vamos a poner las películas en una colección y los actores en otra colección vamos a poner todo en un solo documento entonces por ejemplo en lugar de tener una colección actor y una colección películas podemos dentro del documento Will Smith poner su lista de películas o sea rompe totalmente con esta idea de dividir los datos en tablas aquí no vamos a hacer join vamos a preferir poner los datos que a menudo vamos a utilizar cuando vamos a confrontar datos sobre Will Smith aquí tendremos los datos y dentro de su lista de películas tenemos los objetos de tipo como los objetos que corresponden a sus películas entonces hay que cuidar cuando trabajamos con MongoDB porque hay más libertad al momento de modelar los datos entonces no hay como buenas prácticas estas reglas que vimos en las clases anteriores para diseñar una base de datos coherente estamos muy libres de hacer lo que queremos pero también eso puede llevar a hacer errores entonces vamos a hablar un poco de eso después pero la idea importante es pensar que cuando trabajamos con Mongo queremos evitar de consultar varias colecciones al mismo tiempo vamos a ver que en realidad si a veces no hay otra manera que agrupar datos que están en varias columnas existen algunos mecanismos pero no son los casos de uso directo de Mongo entonces Mongo no tiene mecanismo de join no tiene mecanismo para cuidar los datos si están duplicados o no si intento agregar otro Will Smith lo va a agregar no hay concepto de primary key no hay concepto de foreign key hay este concepto de object ID entonces efectivamente los documentos tienen un ID pero no es como en las bases de datos relacionales donde hay estas restricciones para decir que ciertas columnas no pueden ser duplicadas eso básicamente MongoDB privilegia la posibilidad de escribir rápidamente y leer rápidamente los datos sin cuidar que la base de datos se encuentra en un estado consistente en términos de coherencia de los datos entonces en resumen MongoDB es más flexible que MariaDB o MySQL pero deja más posibilidad de equivocarse entonces la responsabilidad es el nivel del informático o de la informática dejar enlace luego vamos a jugar con algunas operaciones crude pero dejar enlace para ver más detalles operaciones crude me refiero a las operaciones create read update delete las operaciones típicas cuando manipulamos datos entonces para terminar este tutorial vamos a hacer un ejercicio simplemente para ver un poco cómo se manipulan los datos en MongoDB vamos a trabajar con un dataset que se llama movie details para trabajar con este dataset primero hay que descargarlo entonces este comando wget con este enlace permite descargar un archivo JSON que contiene los datos con los cuales vamos a trabajar antes de eso lo que voy a hacer es suprimir la base de datos con la cual hemos trabajado en el ejercicio anterior simplemente para no confundirnos entonces simplemente mostrar que ahora tengo las tres bases de datos por defecto admin config y local entonces voy a salir de Mongo con exit es algo del cliente y en mi terminal voy a ejecutar este comando wget para descargar un archivo en internet este dataset movie details movie details es un archivo que contiene algo como dos mil documentos de una sola colección entonces una vez que lo descargaron pueden ver en su carpeta actual yo tengo este archivo movie details me agrego otro porque ya lo tenía y una vez que tiene este archivo quizón vamos a importarlo para crear la base de datos y la colección entonces para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama mongo import que se instaló cuando instalaron mongo es una pequeña herramienta que sirve para importar un poco como lo mismo que teníamos en mysql para importar entonces mongo import un parámetro para precisar en qué base de datos vamos a importar los datos en qué colección por si acaso la base de datos si la colección ya existe primero vamos a borrarla con drop y se lee los datos desde un archivo que se llama movie details punto quizón o sea había dos mil doscientos cincuenta documentos simplemente voy a echar un vistazo al contenido del archivo movie details con este comando que me permite ver el contenido simplemente para ver que en este archivo tenemos una serie de documentos gizón aquí hay un opuesto gizón empieza con un cachete termina con un cachete y luego otro entonces no es no es un archivo que contiene un solo opuesto gizón es simplemente una concatenación de varios archivos gizón que están simplemente separados para una vuelta a la línea pues una vez que importaron los datos vamos a volver dentro del cliente mongo y podemos ver que se importó la base de datos movies entonces voy a conectarme a la base de datos movies y vamos a ver cuáles son las colecciones de esta base de datos hay una sola colección que se llama movie details y vamos a jugar un poco con esta base de datos para familiarizarse con 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 mongo y su lenguaje de comando pues primero podemos ver cómo leer la la colección entonces la colección se llama movie details si utilizo find eso me va a devolver los primeros documentos que están en esta base de datos pero me devuelve en una manera poco fácil de leer entonces en el terminal hay algo que puede ayudar para leer un poco es agregar la la función pretty al final para imprimir para que sea un poquito más fácil de de leer los documentos y eventualmente al final también se puede agregar limit 1 si queremos ver simplemente un solo un solo documento el primer documento de la colección ya entonces vamos a hacer unos unos comandos simplemente si voy a explicar eso entonces el primer 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 comando que vamos a ver utilizar un comando mungo para contar cuántos documentos hay en la colección movie details entonces eso en sql podemos recordar que cuando queríamos contar cuántos cuántas tuplas tenemos en una tabla podríamos utilizar la función count en mungo es lo mismo podemos usar esta función count de esta manera simplemente aquí voy a contar cuántas cuántos documentos tengo en la colección entonces tengo 2000 documentos luego quiero mostrar los títulos en el atributo title y el año de producción que corresponde al atributo year de todas las películas de la colección entonces no quiero devolver todo quiero devolver simplemente estos atributos es un poco lo mismo que el select nsql en el select justo después del select indicamos cuáles son las columnas que queremos ver aquí es un poco lo mismo queremos especificar cuáles son los atributos que queremos ver y eso se puede hacer de esta forma entonces find para hacer una consulta no quiero filtrar no quiero filtrar los documentos entonces el primer el primer parámetro lo dejo vacío porque quiero devolver toda la colección completa entonces el primer parámetro sirve un poco para el where nsql y el segundo parámetro sirve un poco como el select entonces aquí voy a decir quiero devolver el atributo title y quiero devolver el atributo year y voy a poner dos puntos uno pues eso es un poco como un booleano para decir que quiero devolver este 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 atributo entonces me devuelve una lista de opretos quizás me devuelve simplemente los opretos quizás con el atributo title y el atributo year por defecto también siempre devuelve el id el id del documento entonces si no quiero ver el id del documento en mi parámetro puedo decir que el id no quiero verlo entonces con cero para eliminar un atributo entonces podemos observar hago bueno la sintaxis es un poco particular pero siempre los parámetros son opretos opretos que son empieza con corchetes termina por corchetes y aquí los los elementos de este opretos indican cuáles son los atributos que quiero ver y cuáles son los atributos que no quiero ver ok entonces aquí tengo una lista de películas pero mostrando simplemente el título y el año podemos ver que además simplemente nos devuelve 20 resultados y nos dice desde el terminal que si queremos verlo como la página siguiente podemos escribir it y nos muestra la página siguiente por si acaso queremos ver más más resultado en el terminal se puede jugar con esta variable aquí simplemente el ejemplo si queremos ver más resultados por página si queremos ver por ejemplo 50 páginas por la misma consulta nos devuelve más resultados voy a dejar voy a dejar para no no complicarme contar las películas realizadas entre dos fechas entre dos años entonces aquí siempre una consulta puede utilizar el verbo find podemos tener el primer parámetro que corresponde al where y el segundo parámetro que corresponde al select aquí típicamente queremos filtrar los documentos entonces vamos a jugar con el primer con el primer el primer parámetro entonces vamos a decir el año y aquí nos gustaría poder escribir el año tiene que ser superior a eso típicamente nos gustaría poder escribir eso year superior a 90 inferior a 2000 por ejemplo o sea cómo queremos cómo podemos escribir eso con el lenguaje de consulta de 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 no va a ser exactamente así pero va a ser así year dos puntos creamos un opreto que corresponde a la función greater than entonces el símbolo superior lo reemplazamos por esta función $7 dos puntos 90 eso vamos a suprimirlo el end vamos a reemplazarlo por una coma y year también tiene que ser inferior a es decir less than 2000 y hay que cuidar con los corchetes falta un corchete aquí y no hay no queremos filtrar según la no queremos ver ciertos atributos queremos ver todos los atributos entonces el segundo parámetro podemos dejarlo vacío o no ponerlo como como queremos lo dejo por sacar entonces nos devuelve todas las películas podemos mostrarlo de manera más bonita nos devuelve todas las películas que fueron creadas entre estas dos entre estas dos fechas podemos verificar que aquí por ejemplo aquí hay un error porque me puso 1938 y otro y 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 28 36 a ver cuántos son sí creo que funcionó pero por qué hay uno que parece pero debería ser simplemente películas entre 90 y 2000 aquí hay uno de 82 así que hay un error vamos a ver cómo se hace eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a dejar esta consulta por el momento y voy a volver sobre eso después para no buscar tanto voy a volver sobre eso para entender qué pasó dejamos esta 3 entonces ¿cuáles son los títulos de películas que ganaron más de 50 que ganaron más de 50 entonces aquí a ver voy a mirar de hecho tenía lo que había preparado ah creo que creo que era un tema de coche que no va a ser entonces si vuelvo sobre la 3 no ya voy a dejar este coche pasamos pasamos al 4 el 4 queremos ver cuáles son los títulos de películas que ganarán más de 50 awards entonces aquí vamos a ver esta consulta entonces típicamente vamos a buscar con find todos los documentos cuyo atributo awards.wins es igual a un valor superior o igual greater than equals gte superior a 50 y queremos ver simplemente el título y no queremos ver el id entonces este segundo parámetro como les decía es simplemente para filtrar los atributos que queremos ver entonces estas películas por ejemplo deberían tener un atributo award.wins superior a 50 entonces vamos a verificarlo por ejemplo con la primera película dp.moviedetails find y vamos a buscar la película que se llama check clear y esta película vamos a mostrarla de manera bonita awards.wins entonces pongo un punto wins porque el atributo wins se encuentra dentro de un objeto añadido dentro del objeto principal entonces para acceder a este campo award.wins y es superior a 50 veamos unos unas consultas más las 5 por ejemplo cuál es el rating el rating promedio en el sitio IMDB para todas las películas entonces queremos típicamente en el en un documento tenemos distintos ratings entonces por ejemplo hay la nota del sitio IMDB cada película tiene una nota y nos gustaría saber el rating promedio por ejemplo entonces en SQL típicamente eso se haría con la función average y aquí va a ser un poquito lo mismo pero vamos a necesitar utilizar algo que se llama aggregate entonces un poco el equivalente del group by en SQL y cómo funciona este aggregate funciona diciendo que queremos agrupar entonces hay un objeto como hay una hay una función group donde primero especificamos cuál es el atributo que sirve para agrupar los datos en este caso no vamos a agrupar los datos vamos a considerar todas las películas entonces utilizamos el atributo id de la película y vamos a calcular el average con la función average del atributo IMDB rating el detalle de la sintaxis podemos ir a verlo en la documentación en la documentación del aggregate en particular de hecho creo que aquí podríamos sacar eso entonces entre paréntesis tenemos un objeto que son y este objeto que son utiliza la función group dice que tomamos todos los documentos agrupados según su id entonces eso nos permite tomar todos los documentos y vamos a tomar el atributo IMDB calcular su average y eso lo devolvemos en un nuevo atributo que se llama average value entonces nos devuelve nos devuelve un documento con una columna id y una columna average value el average value podría poner en realidad podría poner lo que sea calculo es el nuevo es el nuevo nombre de la columna y lo mismo aquí podría poner lo que sea o no sé eso tiene que llamarse ahí eso es como obligatorio vamos a ver otro ejemplo con el aggregate para acostumbrarse a eso entonces la nota promedia de las películas aquí la tenemos vamos a ver el 6 ¿cuáles son las películas en las cuales participó el actor Nicolas Cage entonces aquí la dificultad de esta consulta es que si vamos a ver un documento por ejemplo Shakespeare in Love el valor que nos interesa la información de los actores se encuentra en un atributo complejo se encuentra en este atributo actors que contiene una lista de actors entonces no podemos filtrar los documentos con el atributo actors igual a tal cosa porque este actor contiene una lista de cosas aquí tenemos el problema justamente de que los datos no son anatómicos entonces tenemos una lista de cosas y nos complica un poco pero se puede hacer con esta consulta entonces vamos a utilizar find de nuevo vamos a buscar los documentos por los cuales actors tiene un valor que se encuentra adentro por eso hay el dólar in y vamos a probar si Nicolas Cage se encuentra adentro del valor del atributo actor y vamos a devolver simplemente el título se devuelve los títulos de películas en las en las cuales Nicolas Cage está dentro de la lista de actores está en estas dos estas dos películas se pueden ver que es mucho más un poco más complejo que el lenguaje de SQL justamente porque Mungo tiene esta filosofía de romper con la normalización y la división de los datos en datos atómicos en datos atómicos en distintas tablas entonces esta normalización este modelo racional tenía la ventaja de que era bastante simple de consultar los datos en 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 un orden distinto para responder a varios casos y aquí como los datos están añadidos dentro de otros datos como que genera un poquito más de complejidad al momento de 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 consultarlas hay hay que encontrar el compromiso o queremos rendimiento y simplicidad al momento de consultar bueno hay que analizar este 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 requisito saber si queremos diseñar un sistema con el cual es fácil de consultar los datos en desde muchas perspectivas distintas o si simplemente queremos tener todos los datos en un solo opreto y no nos complica tanto de hacer consultas más complejas voy a creo que simplemente voy a poner voy a poner la corrección de lo de las consultas que son las siguientes son relativamente similar y simplemente para terminar voy a poner en el documento la las colecciones terminaré con un último detalle que puede ser interesante a diferencia de de MariaDB es que en mongodb hay una funcionalidad para hacer búsquedas en textos entonces eso quería mostrar que se puede crear índices vamos a volver sobre eso en próximas clases pero podemos declarar que ciertos atributos queremos procesarlos de manera distinta de manera distinta entonces por ejemplo el campo title el título de la película y el campo plot el campo plot es el campo que corresponde a la descripción de la película es un campo que contiene un texto que describe un poco la película no logro mostrarlo pero está por ahí aquí está aquí está la descripción entonces son son campos textuales entonces este comando movidetails create index va a decir a mongo que estos campos particulares puede indexar el contenido textual puede indexar el contenido textual y luego va a ser mucho más fácil de hacer búsquedas por ejemplo para hacer search un poco como en un motor de búsqueda queremos ver cuáles son las películas que contienen la palabra peace por ejemplo y quiero devolver el título y la descripción entonces por ejemplo voy a buscar con este comando todas las películas que contienen la palabra peace en el título o en la en la descripción por ejemplo estas películas contienen la palabra la palabra peace eso básicamente era para ilustrar un poco cómo se hacen consultas en mongo podemos ver que por un lado es más complejo el lenguaje de consulta por otro lado es más simple la manera de representar los datos porque no normalizamos podemos almacenar listas podemos poner objeto añadido dentro de otro por un lado es más simple pero por otro lado deja más responsabilidad al programador al momento de diseñar la base eso para como primera introducción luego les decía voy a dejarle un trabajo autónomo que hacer pues en la en la parte 2 que se encuentra aquí hay una tarea la tarea es la siguiente entonces les dejo un caso de estudio que ya habíamos visto en la prueba cero entonces este caso de estudio es el siguiente donde estábamos analizando es un sistema de gestión de datos acústicos en la ciudad de Valdivia entonces queremos representar informaciones sobre por ejemplo los usuarios que van a subir archivos audios los archivos audios tienen latitud longitud los segmentos de los archivos pueden contener ciertas fuentes si contienen un ruido de auto de animal etc entonces vamos a querer representar la información de esta base de datos pero vamos a elegir Mongo como sistema de gestión de base de datos entonces lo que les pido en esta tarea es proponer una o varias colecciones para representar los documentos les pregunto qué reglas podemos utilizar para decidir cuáles son las colecciones relevantes les voy a dejar pensar un poco en eso si queremos utilizar Mongo para almacenar los datos de este sistema cuáles son las colecciones que deberíamos crear cuáles son los atributos de estas colecciones una vez que tienen su propuesta de modelo implementar en Python o en JavaScript pueden elegir el lenguaje que prefieren implementar un script que se llama CreateDB que va a crear esta colección con unos datos ficticios que pueden crear ustedes entonces van a tener este primer script que crea la base de datos Mongo y luego un último script que lo que va a hacer es tomar un archivo .wav y va a almacenarlo en la base de datos Mongo entonces tienen que buscar cómo podemos representar un archivo .wav en Mongo y eso básicamente entonces la tarea quien está el 11 de junio para entregarla pueden entregarla a través de su repositorio GitHub en un repositorio que se llama info 133 2021 tarea 1 y tendrá al menos estos tres archivos createDB el script que crea la base de datos el script add webfile que agrega un archivo como dato de su base de datos y model.txt que simplemente contiene una descripción de las colecciones de su base de datos y eso es todo para este tutorial estaré atento por Slack por cualquier pregunta que pueden tener si tienen problemas para instalar mongo me avisan si hay dudas respecto a cómo hacer ciertas consultas desde la línea de comando de mongo desde python o kavascript también me pueden consultar eso así que nos vemos la próxima semana o kavascript no o kás no de mongo tx